Hola que tal amigos, soy Maki Andrés y el día de hoy está haciendo mucha brisa, bastante frío, pero ese no es el caso, no vine a hablarles del clima de Estados Unidos por el momento. Más adelante, si quieren un video se lo voy a hacer. El día de hoy, no sé si la brisa dejé escuchar bien, pero el día de hoy les quiero contar cómo fue mi paso hasta aquí, hasta los Estados Unidos, un poco complicado. La primera vez viajé hasta México, me ganó durísimo la brisa. Llegué a México y me devolvieron desde México, volví e hice el intento otra vez de nuevo. Entre, migración mexicana es algo rígida, duro, cuando te encierran en un calabozo donde prácticamente pareces un preso, pareces que hubieras cometido algún delito. motivos no tienen, motivos ni razón ni motivos tienen para encerrarlo a uno y tratarlo de la forma que lo tratan a uno. El segundo intento lo hice otra vez, ya no, la vez pasada había llegado a Ciudad México. En Ciudad México no pude entrar. Después me fui y pagué un tour por Cancún, ahí pasé, eso fue aproximadamente como a los 15 días. Ahí pasé y hice todo el tour, muy bueno todo, muy bonito todo. Empecé a investigar en Cancún cómo te entraba a los Estados Unidos. Y la gran mayoría de personas me decían, no te vayas a ir por tierra porque te puede ir muy mal. Y de verdad que mucha gente, escuché muchas historias en las que han pasado súper mal. Dinero no traía para pagar coyotes ni nada de esto. Entonces prácticamente lo hice por mi cuenta. Dije, no tengo por qué pagarle a nadie. Además de esto, cobran infinidades de dinero, muchísimo dinero. Hay personas que llegan a pagar hasta 20 mil dólares para poder llegar hasta acá. Yo no pagué ni un peso. Prácticamente braví a los coyotes, se puede decir así. No quise pagar en ninguna parte. Fui amenazado de muerte en dos ocasiones. La primera ocasión fue cuando me vine de Cancún hasta Ciudad México. Ciudad México fui a visitar a un amigo y... En esta parte era algo peligroso. Aunque en todo México es peligroso. Pero en esta parte más. Llegué a donde mi amigo y hubo una conversación en la que involucramos muchas cosas. Había una persona ahí y hubo un malentendido. Llegaron las personas malas de la maña, como dicen los mexicanos. La maña son grupos al margen de la ley. Los tiraron al suelo. Los pusieron ametralladoras en la espalda. Dijeron que nos iban a asesinar. Porque éramos... Estábamos de entrando material. Y que no les habíamos avisado a ellos. Cuando en realidad nada de eso tenía que ver. Porque afortunadamente tengo el canal. Y gracias al canal pues les dije simplemente soy youtuber. Y vine a hacer un documental. Y pues quiero vivir una experiencia aquí en México. Y contar algo de lo que pasa por acá. En todo caso, comprobaron que no iba infiltrado de nadie, de ninguna organización, de ningún gobierno. Y se disculparon. Me soltaron a preguntar cómo hacía. Todo el mundo me decía que había que pagar un coyote. No pagué coyote. Para nada. Los taxistas y las personas que trabajan con Didi. Que son taxistas también como Uber. Les preguntaba a ellos cómo era la mejor manera de pasar. Y todo el mundo me decía lo mismo. Tienes que pagar un coyote si no quieres correr peligro. Yo seguía insistiendo. No. Dije no voy a pagar coyote. No estoy acostumbrado a pagarle a nadie. Y menos por algo ilícito. Entonces. Emprendí mi camino. Estuve investigando. Alguien me dijo. Gente. Uy. Esta brisa está durísima. La brisa está súper dura. Un momentico que me está haciendo hasta llorosear los ojos. Bueno. Seguí. Me dijeron que en Tecate. Aquí tenemos. Una parte donde la gente. Se tira. Miren cómo se puede mirar. Se puede divisar la situación. Se suben hasta allá. Y de ahí. Saltan hacia el otro lado. De ahí para allá no se sabe qué les depara el destino. Si los coja la migra o realmente logren el objetivo. ¿Qué podía pasar por Tecate? Me fui hasta Tecate y empecé a investigar. Me dijeron. Sí. El muro se termina ahí. A esa parte que tú ves. A lo lejos. Había que caminar unos 40 minutos. Ahí en Tecate me encontré una persona. De muy mal aspecto. Se podría decir que mi país es un chirri. O un desechable. Esta persona. Muy formal. Me dijo. ¿Qué haces con la cámara? ¿Me la vendes? Les dije. No. Es mi herramienta de trabajo. Estoy haciendo un documental. Pues. Le preguntaba si puedo llegar hasta la punta del muro. En realidad mi propósito era pasar. No podía decirles que quería pasar. Porque. Obviamente. Me iban a secuestrar. O me iban a pedir dinero. El cual ni tenía. Y que si lo tuviese. Tampoco lo hubiera dado. Seguí. Esta persona me dijo. Si quieres. Yo te llevo. Dije. No hay problema. Dijo. No. Aquí no hay problema. Yo nací aquí. Soy de aquí. He vivido toda la vida aquí. No hay ningún problema. En que yo te pueda llevar. Y te pueda volver a traer de nuevo. Te dije. Bueno. No hay inconveniente. ¿Cuánto me vas a cobrar? Me dijo. No. Regálame algo de comer. Fuimos a un restaurante. Que él mismo conocía. Le di de comer. Le di de beber. Seguimos el camino. Y me dijo. Vamos a pasar. Esta línea aquí. Este. Esta parte aquí. Que es mi casa. Pasamos por detrás de la casa de él. Y cogimos. Por un camino solitario. Yo sentía. Un ambiente maluco. La verdad. Si sentía algo. Fuera de lo normal. Desde el principio. Caminamos unos 15 minutos. Cuando. Esta persona me dijo. Oye. Me he metido en una bronca. La verdad. Vámonos. Devolvámonos. No puedo seguir. No podemos seguir. Estoy pasando los límites. No. Ya me metí en un problema. Y yo dije. Pero por qué. Si. Desde el principio. No dijiste nada. Simplemente. Ahora que estamos aquí. Estás diciendo. Que te metiste en problemas. Se escuchaban personas. Que hablaban. En los matorrales. Porque era como una parte. Desértica. Habían algunos matorrales secos. Pero se escuchaban los murmullos. Dentro de los matorrales. Yo le dije. Bueno. Pues. Si hay algún problema. Devolvámonos. Yo ya había firmado algunos videos. Cuando llegamos. Otra vez. Cerca de su casa. Había un sujeto. Con. Una ametralladora. Y apuntando. Y me dijo. Oye wey. Que onda. Que haces por aquí. Porque estás por aquí. Que quieres. Le dije. No. Simplemente vengo a hacer un documental. Y esta persona que de aquí. Me dijo que no había problema. Que él conocía. Y que los conocía. A ustedes. A todo el mundo. Y que no había ningún problema. Por eso estoy entrando. De lo contrario. No lo hubiera hecho. Esta persona me dijo. Muestra tu celular. Quiero saber si es verdad. Que estás haciendo un documental. De no ser así. Pues. Te vamos a matar. Le dije. No. No hay problema. Mira. Lo que he firmado. Y. Mira mi canal. Esta persona miró el canal. Hice una llamada. Por radio. La persona de Apacá. Le decía. Investígalo bien. Si. Le encuentras algo. Ya sabes que hacer. Al final. No me encontró nada. Y. Me dijo. Vete. Vete de aquí. Entonces. La persona que había ido conmigo. Se sentó. En. Una roca. En una piedra grande. Así como estoy en este momento. Y. Le hizo una seña. A la persona que tenía la ametralladora. Y le hizo como. Esto. Y yo quedé. Oh. ¿Qué pasó? Dije. Aquí el que manda. No es el de la ametralladora. Aquí el que manda. Es la persona que me había llevado hasta allá. Y. Le dijo. Tienes que borrar todos los videos. No puedes dejarme un video. Le dije. Sí. Claro. Le mostré en celular. Todavía he tomado unos videos en el celular. Y había tomado otros videos con mi cámara. La cual los borré todos. Y. A la final. El último video. Lo miró y dijo. Deja ese video. Déjalo ahí. Mejor que te vayas. Bueno. Volví de la vuelta de nuevo. Me sentí amenazado por segunda vez. Aún así. No iba a pagar. Para pasar. Nunca. Me vine para Tijuana. Y empecé a mirar. El muro. Empecé a mirar la orilla del muro. La playa. Las olas. Dije. Yo soy buena. Nadador. Me crié. A la orilla de los ríos. No le tengo miedo al agua. Dije. La única forma de yo pasar. Es por acá. Pasé. En Tijuana. Esperé. Que hubiera. A mal lugar. Alguien me dijo. Hay un cambio de turno. A cierta hora de la noche. Dije. Voy a esperar hasta esa hora. Sea que sí. Sea que no. Ahí lo pueden ver. Este es el muro fronterizo. Que une. Que desune prácticamente. México de Estados Unidos. De igual forma. Me tiré. Me tiré al mar. Nadeí aproximadamente. Unos cincuenta metros. Hacia el centro. Y después cogí. Hacia. Hacia. San Diego. Hacia Estados Unidos. Nadeí aproximadamente. Unas tres horas. Eran las dos de la mañana. Cuando empecé a salir del agua. Eran las cinco de la mañana. Dije yo. Ya estoy en Estados Unidos. Voy a salir. Empecé a mirar las primeras luces. Y dije. Pasé. Cuando empecé a salir. A salir. Estaba bastante retirado. Llegué a la orilla de la playa. Ya el agua me daba. No sé. En los tobillos. Las olas me pegan en los tobillos. Ya no alcanzaba a cogerme la ola. Cuando en la orilla. Alumbró. Un vehículo. Pan. Se miraba la patrulla allá. Habían cuatro y motos. Yo dije. No me voy a dejar coger. Pues. Ya llegué hasta aquí. Y. No quiero dejarme coger. Volví y me tiré al mar de nuevo otra vez. Estuve nadando. No sé. Entre cuarenta minutos y una hora. Mientras llegó una lancha. La lancha. Se venía a buscarme. Yo. Consumía. Me profundizaba en el agua. Salía detrás de ellos. Volvía y salía a otro lado. Y volvía y salía a otro lado. Hasta que a la final. Me cogieron. Ya la lancha se acercó bastante a mí. Y me dijeron para la orilla. Yo creo que estaba a unos 100 metros ya. De la orilla. Y empecé a nadar otra vez hacia la orilla. Llevaba mi bolso. En mi bolso. Estaba la cámara. Estaba mi celular. Y. Toda mi ropa estaba mojada. Yo iba con un jean. No tenía los zapatos puestos. Y no tenía uso puesto. Hacía un poco de frío. Pero yo creo que la adrenalina no me dejaba sentir el frío. Llegué hasta la orilla. Y en la orilla estaban. Los de migración. No me trataron mal. Me trataron. La verdad. Ni mal ni bien. Me dijo. Un agente de migración me dijo. Te vamos a esposar. Me esposaron. Me subieron a la camioneta. Y nos fuimos como para el centro del parque. De ese sitio donde estaba. Nunca supe. En qué sitio era. No he investigado. Pero. Ya eran las primeras casas. Llegando a. California. San Diego. Me subí a la camioneta. Me llevaron al parque. Y en el parque llegó otra camioneta. Ya el agente de migración. Me había soltado. Las esposas me dijo. Te voy a soltar. Pero no vas a correr. Yo dije no. ¿Para dónde voy a correr? No voy a correr. En todo caso. Me subí a la camioneta. En la camioneta habían. Unas diez personas más. Que habían cogido. No tardó de entrar a los Estados Unidos. Ilegalmente. Nos llevaron a un sitio donde habíamos. Yo diría que unas cien personas. En una celda grandísima. Digamos que no era una celda. Pero. Era un espacio bastante grande. Las camas eran de roca. Era con unos asientos en roca. Y las cobijas eran. Unas bolsas. De aluminio. Por sí. Eran. Daban buen calor. Frío no aguanté. Porque. Según eso. Eran las neveras. Pero. Pues de nevera no tienen nada. Simplemente. Es que la gente a veces se pondera. En ese sitio. Me dijeron. Te vamos a pasar para otro sitio. Mejor. Ya llevaba dos días ahí. La comida es burrito. Burrito. Mexicano. No sé si es mexicano. O burrito. Americano. En todo caso. Este burrito. No se lo comía nadie. La gran mayoría. Todos decían que estaba feo. Sabía asqueroso. A mí también me sabía igual. Yo. Me comía. Casi. Un burro por día. Digamos. Un medio burro. Un burrito por día. Los burritos venían en paquetes. Como de chocolatina. Se veían bonitos por fuera. Y por dentro. Nada que ver. Me dijeron. Te voy a llevar a un sitio. Mejor que este. Yo dije. Ve. Excelente. Nos sacaron. A unos. Diez. Doce. Doce personas. Fuimos hasta. El sitio. En realidad. Cuando salimos de ahí. Nos esposaron. Yo dije. Nos deportaron. No creo que nos vayan a llevar a un sitio mejor. Esposados. Diría yo que si nos van a llevar a un sitio mejor. Pues. Ya. Es como si nos fueran a entrar a los Estados Unidos. Salimos. Nos demoramos aproximadamente. Diría yo que una hora. Para llegar al sitio. Si. De verdad. Llegamos a un sitio mejor. No habían tantas personas. O si. Habían muchísimas personas. Pero estaban divididas. A nosotros nos metieron en una celda. Que fue la celda 112. Igual. Era igual que la otra donde nos. Donde estábamos anteriormente. Pero pues aquí había más privacidad. No habíamos sino unos. Diría yo que unos 30. Donde estábamos anteriormente. Habíamos aproximadamente. Unos 100. En todo caso. Pues. Empezamos. A hacer amigos. Ahí. Para orinar. Había que hacerlo delante de todos. Para ensuciar. Había que hacerlo delante de todos. No habían baños. Donde ducharse uno. Todos huelíamos horrible. Ninguno se salvaba del mal olor. Duramos 10 días encerrados ahí. En la celda 112. Hice buenos amigos. Y escuché muchísimas historias. Unas historias de aventura. Y otras historias bastante tristes. De ahí. Después de los 10 días. Dijeron. Nos vamos a llevar a. Creo que a San Diego. En San Diego. Nos llevaron como a un refugio. En este refugio. Nos dieron. Algo de comer. Nos dieron un sitio. Para dormir. Después de este sitio. Preguntaban si. Conocíamos a alguien. O teníamos un número de teléfono. Yo dije que sí. Llamaron. Llamaron al número. Sí. Les dijeron que me conocían. Que tenía que comprar un boleto de avión. Compré el boleto de avión. Y. Me vine hacia Colorado. Hacia Denver. Esta es la historia que yo cuento. Si alguien quiere otro video. Especificando. Lo único que puedo decir yo. Es que es peligroso. México. Es súper peligroso. Yo pasé nadando. Por Tijuana. No se lo recomiendo a nadie. En realidad. Después de que pasé. Me di cuenta. Del peligro que había corrido. No conozco ese mar. No conozco los animales. Que hay bajo él. En todo caso. En el momento de la adrenalina. Uno no piensa en nada de. Nada malo. Simplemente piensa que va a pasar. Y listo. Bueno. Afortunadamente. Me pasaron. Migración me dejó pasar. Me pusieron unas citas. Y. Aquí estamos en Estados Unidos. Mi recomendación es. Si tienes dinero. Para estar aquí. Para sostenerte los primeros días. No sé. Tendrías que tomar la decisión tú mismo. Pero. Yo recomendaría. No venir. La verdad no venir. Para mí fue muy fácil. Nadar. Para mí fue muy fácil pasar. No le pagué a nadie. Pero en realidad. Estas personas que pagan. Que corren muchísimo peligro. Hay personas que son secuestradas. Hay personas que son abusadas. Hay personas que. Nunca los pasan. Les cobran un dinero. Pero. A la final. Nunca los pasan. Hay otras personas que son secuestradas. Llaman a los familiares. Y piden más dinero. Para poderlos pasar. Hay personas que se gastan 20 mil dólares. Muchísimo dinero. Yo diría que con 20 mil dólares. Puede poner uno un negocio. En su propio pueblo. Y empezar a emprender. Mi recomendación es. Si tu situación. No es. Tan difícil. En tu ciudad. En tu país. Quédate. Quédate en casa. Más bien. Trata de. Emprender por otro lado. Hay muchísimas maneras. Lo que pasa es que nosotros. No vemos esas maneras. Siempre. Estamos buscando. Lo que los demás hacen. Estamos siguiendo. Lo que los demás hacen. Y no vemos. En realidad. Que. Estamos corriendo. El más alto peligro. Que puede uno correr en la vida. Yo lo hice. Bueno. Pues. No soy tan aventurero. A la final. No soy tan aventurero. Me arriesgué. En este viaje. Arriesgué. La vida. Bueno. A la final. No pasa nada. Pero. Que les puedo decir yo. Hay muchas cosas. Para contar. El que quiera saberlas. Voy a estar haciendo los videos de esto. Y. Les voy a enseñar. Cómo se trabaja. En Estados Unidos. Cómo se consigue el trabajo. Cómo. Obtener. Un buen empleo. Les voy a enseñar. Cuánto se gana. Aquí en Estados Unidos. Cómo conseguir habitación. Muchísimas cosas. Solamente. Quiero ayudar un poco. Que se vengan. No les recomiendo a nadie. Solamente. Cada quien toma su decisión. Cada quien. Corre sus propios riesgos. Nadie vive. Una experiencia por cabeza ajena. Y que les puedo decir yo. Amigos. Suscríbanse al canal. Si quieren saber más. De los Estados Unidos. Y nos vemos. Me voy. Porque en realidad. Ya se me tuvieron los dedos. Se van poniendo colorados. Y empiezan a salir caños. En la punta de los dedos. Porque ya se me han reventado del frío. Estoy en un sitio. Donde hace muchísimo frío. Y que les puedo decir. Vamos para adelante. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.